¡Vamos a ver con la primera sección y se ve que ha llegado a ver el truco de la casa! ¡Vamos, vamos! ¡Fuero! ¡Con un pie! ¡Adan Perrana! ¡Pero que era la más difícil! ¡Amar y volver a subir! ¡Es a cascar la maos! ¡Con esos ánimos en el acecho más compilado! ¡Adan Perrana! ¡Todos, todos! ¡Adan Perrana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!